El onceño duró de 1919 al 30. En ese intervalo de tiempo hay un año llamado 1921. ¿Eso es de ese año? ¿No? ¿Te acuerdas de 1821? El año de la independencia del Perú. ¿Qué se celebraba en ese año entonces? Se celebraba los 100 años de la independencia del Perú. Y con ese pretexto, la guía dijo, hay que embellecer Lima para celebrar el centenario de la independencia. Ese fue el pretexto, ¿no? Pero tú sabes que Lima fue embellecida para atraer al capital norteamericano en realidad. ¿Bien? Listo. Primer gasto. Segundo gasto que hizo la guía. El segundo gasto que la guía hizo fue el siguiente. Fíjate, ¿ah? La guía dijo, para durar mucho tiempo, para gobernar 11 años o hasta más, ¿qué necesito? Votos. ¿Ya? Si quiero gobernar mucho tiempo, necesito votos. ¿Ya? Si la gente no vota por mí, no me quedo. Por lo tanto, para quedarme mucho tiempo y completar mi gran proyecto de modernizar el Perú, ¿qué hago? ¿Cómo consigo votos? Fácil, pues. Mira esta pirámide, ¿eh? Mira esta pirámide social. En el Perú, en el Perú, ¿ya? No debes olvidar cuáles eran las clases sociales del Perú. ¿Ya? En el Perú, en esa época, ¿cuáles eran las clases sociales del Perú? ¿Y en qué clase social había más votos? Fíjate, ¿eh? En el Perú de esa época había, por ejemplo, había, por ejemplo, las clases altas. ¿Quién era la clase alta de esa época, profesor? En esa época, clases altas, la oligarquía, por ejemplo. ¿Bien? Luego, en esa época también había clases medias. ¿Quién era, en esa época, la clase media del Perú, profesor? En esa época, la clase media son los profesionales que salen de San Marcos. Y también había clases bajas. ¿Quiénes son las clases bajas del Perú, profesor? Las clases bajas del Perú, ustedes las conoces. ¿Te acuerdas de los excluidos, la masa indígena y los obreros? Ellos son la clase baja. ¿Bien? En ese sentido, tres clases sociales. ¿Dónde estaba la mayoría de votos del Perú? En esa época, ¿más votos había saber dónde? ¿Tú sabes, señor? Clase media. No olviden que en esa época, los únicos que votan, porque no todos votan, los únicos que votan son aquellos que son analfabetos, perdón, los que son alfabetos. Solo los alfabetos votan en esa época. Y justo la mayoría de los peruanos eran analfabetos. Los indígenas no votaban. En la clase media había un montón de votos. Por eso que leía, dijo, para ganarme los votos de la clase media, hay que darles algo a la clase media. ¿Qué le damos? Fácil, profesor. Pero si la clase media son profesionales, que salen de San Marcos, los profesionales, ¿qué quieren por lo general? Quieren una buena casa y quieren un buen trabajo. Por eso que leía, dijo, le voy a dar casas. Buenas casas. Y en esa época, por eso, leía, construye, en Irma, nuevos distritos. ¿Y sabes qué distritos construyeron? Fácil. En esa época, se construyeron los distritos de Cisumaría, Lince, San Isidro y San Borja. Distritos para la clase media nomás. Ahí la clase media recibió sus casas nuevas. Y por esa razón, muchos de ellos votaban por Leguía, siempre que Leguía postulaba. Y Leguía se aseguró los votos. ¿Te das cuenta? No, miren qué gastó. ¿Ven? Gastó. Y por último, gasto que hizo Leguía con el dinero de Norteamérica. Fácil. Mira la línea de tiempo. Leguía, mira, ¿a quién le quitó el gobierno del Perú? Leguía le quitó el gobierno del Perú a la oligarquía, a la poderosa oligarquía. Les quitó el gobierno. Y no sé si te acuerdas, ¿te acuerdas qué hacía la oligarquía cada vez que alguien le quitaba el gobierno? ¿Te acuerdas que en la República Aristocrática hubo un presidente que le quitó el gobierno a los oligarcas? Que se hacía llamar el pan grande, ¿no? Billinghurst. ¿Qué le hicieron a Billinghurst los oligarcas cuando Billinghurst le quitó el gobierno? La oligarquía le dio golpe de Estado. Entonces, por esa razón, Leguía dijo, no voy a hacer que la oligarquía ahora quiera darme golpe de Estado a mí. Por esa razón, Leguía dijo, ¿cómo hacemos para controlar a los oligarcas? Fácil. Si los oligarcas siembran azúcar en sus haciendas del norte, para controlarlos, controlemos el agua. Y para controlar el agua, ¿el gobierno de Leguía qué hizo? Construyó gigantescos canales de irrigación. Gigantescos canales de irrigación. ¿Ven? ¿Dónde lo construyeron? Fácil. Mira, si ves este mapa de aquí, ¿dónde están las haciendas de los oligarcas? Unas haciendas de los oligarcas están, como tú recordarás, en la costa norte del Perú, en la Mayeca y la Libertad. Ahí está la plantación de azúcar. Y también, en la costa sur del Perú, en la zona de Ica, ahí estaban las haciendas de algodón. Las haciendas de azúcar en el norte y las haciendas de algodón en la costa sur, ambas son de los oligarcas. Por esa razón, el gobierno de Leguía dijo, para controlar a los oligarcas que tienen sus haciendas en el norte y en el sur de la costa, hay que controlar el agua. Si los oligarcas buscan amenazar el gobierno de Leguía, les cortamos el agua con los canales que vamos a construir acá. ¿Me entiendes? Entonces, por esa razón, construyeron un canal en el norte y uno en el sur. ¿Ven? ¿Cómo se llamó el canal que construyeron en el norte, en la Mayeca? Olmos. ¿Y cómo se llamó el del sur? Imperial. Por la zona de Cañete. Pero eran tan grandes que no lo terminaron. Por ejemplo, el canal de Olmos no lo acabaron. ¿Ya? Era tan grande que no. ¿Y sabes quién lo acabó? ¿Sabes quién lo ganó? Lo inauguró Ollantumala recién, después de 70 años. Entonces, fíjate. Pero esas obras fueron para controlar a los oligarcas. ¿Bien? Así gastó el dinero de Norteamérica Leguía, para tener poder. ¿Bien? Ahora, fíjate. Fíjate. Para terminar esta parte. Si Norteamérica le prestó dinero a Leguía, Norteamérica dice, Leguía, no te voy a prestar dinero por nada. Esto no es gratis. Si te he prestado dinero para tus obras, para tu gobierno, ¿qué quiere a cambio Norteamérica? Norteamérica sabe lo que quiere a cambio. Tú sabes, ya estarás viéndolo, ya estarás imaginándote. ¿Qué es lo que quiere Norteamérica de un país como el Perú? Sus materias primas. Ahora quiero que te acuerdes de una cosa. ¿Qué materias primas tenía el Perú en esa época? Fácil. Tú mismo, ¿eh? Ayúdame. En Piura, ¿te acuerdas qué había? Petróleo. ¿No? La primera exportación de petróleo de Perú en Piura. La hacienda Brea y Tariñas. En la selva, fácil, tú sabes. El caucho. En la Sierra Central, ¿te acuerdas? El cobre. En la Sierra Sur, ¿te acuerdas? Las producciones o las haciendas de lana. En la costa del algodón y en la costa norte del azúcar. Materias primas del Perú. ¿Qué o no? Por lo tanto, Norteamérica lo que quiere es que te presto dinero a cambio del control de tus materias primas. De las más valiosas. Y seguramente tú te acordarás cuál de estas materias primas ya estaba controlada por Norteamérica. ¿Vos o no? El petróleo y el cobre. Ya había en Piura y en Pasco dos empresas norteamericanas que ya estaban controlando los recursos desde mucho antes, desde la República Aristocrática. Por lo tanto, podemos decir, ¿qué quería Norteamérica en esta época? Te doy préstamos a cambio de que beneficies a mis empresas. Por esa razón, el gran beneficiado en esta época fue las empresas norteamericanas. ¿Cómo así las empresas de Norteamérica salieron beneficiadas por el onceño de la guía? Fácil. Las empresas norteamericanas, las empresas de Norteamérica salieron beneficiadas de esta manera. Por ejemplo, ¿cuál fue la empresa que explotaba cobre en el Perú? La empresa norteamericana, la Cerro de Pasco. Era una empresa norteamericana. ¿Bien? La Cerro de Pasco. Esta empresa norteamericana, que se llamaba así, ¿bien? Bueno, ¿qué beneficio ganó? En esa época, el gobierno elegía la exonerada de algunos impuestos. Y la empresa, al ser exonerada de impuestos, empezó a tener más capital. Y con ese capital, ¿qué hizo la empresa norteamericana? Dijeron, vamos a invertir. ¿Y en qué invirtieron? Fácil. Pusieron en la Oroya, si es que ha necesitado la Oroya, pusieron en la Oroya una refinería. ¿Qué refinería, profesor? Es una fábrica para fundir metal. La refinería de la Oroya. ¿Y para qué servía eso? Fácil. ¿Sabes para qué servía? Es que los norteamericanos sacaban el cobre en bruto. Sacamos el cobre en bruto, en pedazos. Pero ¿qué tal este cobre? Lo convertimos en lingote. Si lo convertimos en lingote, vale más en el mercado mundial. Por esa razón, pusieron en la Oroya, con el dinero que les quedaba, una refinería para convertir el cobre de bruto en insumo. Y así, vendiéndolo en el mercado mundial, ganarían mucho más dinero. Por lo tanto, la empresa norteamericana Cerro de Pasco aumentó su inversión, gracias al apoyo de la guía. Luego, ¿cuál fue la otra que salió ganando? La otra empresa que salió ganando fue la empresa norteamericana que controlaba el petróleo de Pira. ¿Y esa empresa cómo se llamaba? La empresa norteamericana Compañía Internacional de Petróleo. La IPC. ¿Y la IPC qué ganó en esa época? Fácil. Esta empresa ganó un tremendo contrato. ¿Y cuál era ese contrato? Un contrato bien famoso que ha venido en admisión, ¿eh? El famoso laudo de París. Laudo de París. Un contrato entre el Estado peruano y la empresa norteamericana IPC, ¿eh? Firmado en la ciudad de París. ¿Y qué decía ese contrato? Desde ahora, la empresa no pagaba impuestos por exportación. Desde ahora, la empresa no pagaba impuestos por extracción. Y desde ahora, el suelo petrolero del Perú en Piura, es decir, la hacienda Labri Pariñas, va a ser propiedad de la empresa, y ya no del Perú. Entonces, se llevó todo, hasta el suelo peruano se llevó. ¿Me entiendes? Esta fue la empresa más beneficiada por norteamericana, por Leguía. ¿Bien? Entonces, esa era la característica económica del gobierno de Loncenio.